Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores que te pido, amores tengo, a ninguna querido deja de estar, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores que te pido, amores tengo. Muy buenos días, amigos del programa de Pueblos y Tradiciones. Hoy lo que vamos a tratar de hacer es hacer unas visitas a lugares con cierto encanto, tanto naturales como construidas por la mano del hombre, en los valles de Toranzo y en las dos villas pasiegas de la Vega de Paz y San Pedro Romeral. Ir a visitar pues cascadas, pozos, puentes, algo que despierte interés y que tenemos cantidad de patrimonio por aquí, por estas villas y por este valle. Y nada, vamos a comenzar por el valle de Toranzo. Vamos a ir a visitar una bonita cascada y luego pues nada, y continuaremos lo que vayamos encontrando al paso de que vayamos introduciéndonos en los valles. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues nada, esta ruta, pequeña ruta de apenas dos de ida, dos de vuelta kilómetros, apenas cuatro kilómetros como digo, una ruta pequeñita con la visita al Churrón. Bueno, salimos de aquí, del mesón de Borreleña, y comenzamos a andar en esa dirección, dirección oeste. Continuamos andando. Ahí tenemos una fuente. Y cogemos a la izquierda de la fuente, que por lo que veo se llama la riguera. Dejamos a la izquierda la bolera del pueblo. Y en las últimas casas del pueblo, ahí tenemos esa casa de sillería de dos plantas con una piedra de río posada en el esquinal, pues tomamos por esa calleja y ya no la dejamos hasta el Churrón. A los pocos metros de las casas, a escasos 200 metros, ya nos encontramos el arroyo que baja de la Churrata de Quintana. Aquí pasamos por un pequeño puente. Primera bifurcación que nos encontramos, tomamos a la derecha. Además lo tenemos indicado en esos paneles. Nos acompaña este pequeño río de montañas, en estos momentos por la margen izquierda, derecha, derecha, perdón, de la pista, decir que este arroyo nace en el pueblo de Quintana, en la zona conocida como la Lamosna, y luego se descuelga por la Churrata, que es la que vamos a ir a visitar, y aquí está ya, muy próximo a Borleña, donde desemboca en el río Paz. Y ya antes de comenzar a andar por el bosque en dirección a la Churrata, dejamos a la derecha una pequeña edificación de planta baja y tomamos por un pequeño puente de madera que tenemos a nuestra derecha. comentar que afuera, digo afuera, al exterior, hace un día de mucho sol, pero vean la vegetación, lo espesa que es aquí, y que parece que se ha hecho de noche. El sendero es de gran belleza. A los pocos metros volvemos a pasar otro pequeño puente. Y aquí tenemos este regato de montaña, como antes dije, que nace en el pueblo de Quintana. Aquí prácticamente toda la vegetación que nos vamos a ir encontrando es avellano, algún álamo, y cantidad de acebillo orrusco, que es esta pequeña planta. Seguimos el curso del río en este tramo, le tenemos a nuestra izquierda. Y no les había presentado a mi acompañante en el día de hoy, que es mi perra Yaba. Ahora vamos, vámonos, Yaba. Pues nada, les recomiendo que vengan un día de sol, porque es espectacular el frescor que van a encontrar aquí adentro. Debido, como antes dije, a la espesa vegetación. Y el sendero muy limpio, muy cómodo de caminar y de mucha belleza. Aquí el camino ha ido cogiendo un poco de altura y estamos ya a unos 15 o 20 metros de altitud del río. Lo tenemos ahí abajo. Y nada, sigo tomando imágenes del sendero para que puedan apreciar la belleza de él. Y aunque antes dije que prácticamente toda la vegetación que tenemos es avellano, pues así es, pero de vez en cuando también nos encontramos algún roble como este que tenemos ahí de gran porte. Ahí tenemos un gran roble. y la altura que habíamos cogido que era muy poca, el sendero es prácticamente llano, pero habíamos cogido como dije un poco de altura, volvemos a perderlo y aquí ya estamos observando como volvemos a estar al nivel del regato. Ahí tenemos esas lianas colgando, que bonitas. Y aquí tenemos debido a la sombra y la humedad, la vegetación del suelo, las piedras cubiertas todas totalmente de musgo, preciosas. También nos encontramos alguna ardilla que otra que es lo que acaba de ver la yala en el árbol. Ahí tenemos como lo mira, pero ha desaparecido. Está tan cerrado arriba el follaje que es imposible de verla. Volvemos a coger un poco de altura pero nada, pueden observar que estas pequeñas subidas apenas son de 30 o 40 metros de largas en las que cogemos una altura sobre el regato de unos 8 o 10 metros y volvemos luego a bajar a ponernos a ponernos en su mismo nivel. Aquí lo tenemos. Ya comienza el camino a bajar de nuevo y a esta altura del camino nos encontramos un gran hoyo profundo en el suelo lo que fue una hornera donde se amontonaba la leña y se iba quemando para formar el carbón vegetal. La tenemos señalizada por lo tanto pueden visitarla sin salirse del camino porque la tenemos ahí, justo a la orilla del camino. Aquí cogemos otro plano de la hornera o carbonera el camino aquí a nuestra derecha y continuamos a esta altura del camino y ya faltándonos poco para llegar al churrón aquí tenemos una piedra por si a alguien le apetece descansar un poco ideal para sentarse. Nosotros vamos a continuar y vuelvo a tomar otra imagen de las piedras cubiertas de musgo para que vean que es todo el camino todo el camino lo tenemos así en esta zona del camino aparece algún árbol de más talla que el avellano y es el fresno árbol muy abundante en esta zona de Cantabria ahí tenemos incluso ese de un solo tronco la cantidad de ramaje que nace luego ahí tenemos más como digo ya muy cerca muy cerca de la churrata o churrón faltándonos muy poco ya para llegar al churrón o la churrata podemos observar que hay una bifurcación en los ríos aquí tenemos el del churrón que viene por la derecha y otro que aparece por la izquierda pues para quien quiera pero aquí ya el sendero lo tiene que hacer a través del bosque tenemos otro churrón a la mano izquierda a apenas 100 metros hacia arriba que baja de una zona de Castillo Pedrozo conocida como Remolín es un río que nace allí se descuelca por esa churrata que tenemos arriba que desde aquí no la vemos y aquí se une a este río ahí tenemos donde se une por allí nos viene el de Castillo de la zona de Río Molín y por aquí viene el de Quintana de la zona de la Alamosma y voy a aprovechar para seguir tomando imágenes de este bonito bosque bonito el bosque bonito el sendero y todo la vegetación que nos podamos encontrar a nuestra derecha y nuestra izquierda mucho helecha mucha helecha de esta que a diferencia del helecho que nos podemos encontrar en los montes bajos entre el escajo ese muere en la otoñada y la helecha que es esta que tenemos en los umbrales en estos sitios sombríos esta la tenemos permanente esta no muere bueno pues ya tenemos ahí la churrata tenemos dos opciones de verla por ahí por donde está entrando la yala entraremos al pozo donde golpean abajo las aguas y por este caminito que tenemos a la derecha podremos tomar una imagen desde la zona alta vamos primero a la zona alta y podemos ver el camino que nos lleva a la zona alta y desde ese pequeño mirador aunque ahora hay mucha vegetación de avellano vamos a ver si podemos tomar alguna imagen tenemos arriba en la parte alta por donde aparece el agua como baja descolgándose por la roca casi casi en vertical hasta golpear en un pozo que desde aquí arriba no sé si lo vamos a poder ver voy a asomarme un poco más bueno pues ya tenemos el pozo pero como antes dije cantidad de vegetación me lo tapa por lo tanto vamos a dar la vuelta y entrarle al pozo y a la churrata por abajo y de frente y esta es la manera de entrar por abajo ya estamos llegando y aquí tenemos troncos que han caído en la parte alta y que el agua los ha botado por la cascada hacia abajo ahí la tenemos ya ahí tenemos el pozo y nada esto de las cascadas estas churratas los churrones depende la cantidad de agua pues de lo que llueva esta en concreto hay épocas del verano que está seca y aquí tenemos por donde hemos entrado hacia ella el pozo y ya desde aquí tenemos una panorámica más limpia de la pared en la parte baja y a la derecha del pozo una pequeña ligera y nada ya con esta imagen vamos a regresar hacia los lenos y nada ya a desandar el camino que hicimos de subida que tomaré alguna imagen pero ya menos que cuando subíamos puesto que son las mismas solo que vistas al revés que habrá mucha gente que se conoce este sendero y esta churrata o churrón porque viene mucha gente a visitarla pero habrá también mucha gente que no la conoce y mi intención es que a través de estas imágenes la puedan conocer tanto esta churrata y este sendero como lo que nos queda de hacer en el resto del día ahora ya vamos a tener casi siempre el regato a nuestra derecha y el sendero a la izquierda también es bonito ver zonas por donde no está tan espeso en la vegetación y entra algún girón de sol como es el caso de esta imagen que tenemos delante y la verdad es que le da un encanto especial y tenemos como entra ese rayo de sol por ahí y lo que sí que les digo es que disfruten incluso sentándose en ellas en estas piedras cubiertas de una capa de musgo que puede llegar hasta los 10 centímetros un verdadero placer volvemos a coger otra liana que cuelga desde los árboles hasta abajo del río ahí la tenemos ahí la tenemos que bonita ahí la tenemos y qué pena que estamos ya terminando esta ruta que tiene mucho encanto pero que es se queda un poco corta está bien para hacerla con niños ahí tenemos como antes dije vuelvo a repetir como entran por entre el ramaje algún rayo de sol y lo demás todo sombras ya estamos atravesando los puentes que cogíamos antes al comenzar la ruta que nos indica que ya esto finaliza bueno pues nada ya está realizada una de las de los tramos de las cosas que quería visitar hoy por la mañana esto nada ha sido un aperitivo ven que estoy sudando pero no es del esfuerzo sino de que es una garganta una canal la que tenemos que subir muy cerrada de arbolado de monte bajo de avellano donde no corre el aire y donde se pasa calor aunque es sombrío pero se pasa calor como digo esta es la primera parte ahora nos vamos a cambiar de valle estamos en el de Toranzo y nos vamos a pasar a la villa pasiega de la vega de paz vamos a coger también ahí algunas cosas que creo que tienen interés algunas como dije al principio de este programa naturales hechas por la naturaleza y otras construidas por la mano del hombre así que nada se animan me acompañan os lo dejan para otro día yo voy a continuar en caso de que no me acompañen miren el programa y visítelo en otro día porque merece la pena así que nada yo voy a ello bueno pues ya estamos en la gurueva barrio de río langos y vamos a empezar a tomar alguna imagen desde aquí hacia arriba en principio esta es una zona con fincas a una y a otra parte del río por lo tanto hay que tener un puente para poder pasar a la parte de allá del río y en todos los casos no es un puente ancho por el que puedan pasar los vehículos como es el caso de este puente de la grueva ahí tenemos el río Paz y este pequeño puente que atraviesa el río y apenas avanzamos unos pocos metros más en este barrio de río langos ya territorio de la vega de paz como dije y vamos a ver otro puente más artesano más pequeño que también atraviesa el río Paz ahí lo tenemos como dije más artesano que el anterior es peor aún ahí tenemos el río Paz y este pequeño puente que sirve para pasar la gente y el ganado ahí de fondo tenemos un grupo de cabañas que su nombre es Díaz Palacio este bonito barrio de Candolías muy próximo ya a la vega de paz en el que he querido hacer un alto para coger este núcleo de cabañas y esta bonita ermita que tenemos en él que merece la pena hacer un alto y visitarla aquí tenemos esta bonita barriada donde se encuentra la ermita bueno pues ya estamos en esta villa pasiega la vega de paz justo en la casa que tengo a mi espalda vive un campanero un pasiego nativo de aquí de la vega de paz y que elabora campanos ese bonito campano con sonido a pasiego ese campano que se le pone a la vaca cuando va de muda se encuentra en este momento en pleno proceso de reparación o elaboración de alguno de ellos vamos a tomar unas imágenes de cómo se elabora un campano pasiego ahí tenemos su casa con una bonita fuente y ahí lo tenemos a la sombra baldomero buenos días buenos días tomás que te pillo en plena faena te pillo en plena faena sí bueno pues aquí tenemos a baldomero me lo conozco hace ya bastantes años y como hace mucho calor te has salido de la fragua te has buscado acomodo en el jardín bueno no queda más remedio cuéntame qué es lo que estás haciendo baldomero bueno pues hay que sacarle las voces hay que sacarle las voces para que toque bien baldomero yo antes de entrar he dicho que íbamos a encontrarnos con un pasiego que alabora campanos pasiego pero vamos no sé si solamente haces este tipo de campano o haces todo tipo de campano ¿qué diferencia hay del campano pasiego al que podamos encontrarnos en Caguérniga por ponerte un ejemplo? ¿que el manjuelo es de hueso en el pasiego o no? ¿o hay más cosas? sí hombre ese es de hierro y al ser de hierro y al ser de hierro pues es el tipo tipo de del sonido diferente que aquí pero aquí en la vega de paz siempre se le pone de hueso sí de un cuerno de una vaca o de un cuerno o de la pata de una yegua de atrás que es lo bueno y eso le cambia el sonido muchísimo de con uno que él tenga el manjuelo de hierro ¿no? hombre claro claro es que con el manjuelo de hierro pues hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta el sonido toca más a francés con el manjuelo de de cuerno ¿tú llevas muchos años haciendo esto o es una afición que lo haces por hobby lo haces cuando te apetece? una afición que 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 siempre me ha gustado que tú aquí en la vega de paz en Valdomero has hecho de todo tu profesión era caminero de obras públicas ¿no? sí pero luego también has sido barbero campanero bueno se hacía algo de todo los campanos los has elaborado enteros siempre? no 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 me interesa pero alguna vez sí que los has hecho sí me he puesto a hacerlos pero no me porque tienes que tener el horno preparado y tienes que tener eso y no te y qué es lo que haces tú con ellos si no los haces enteros qué es lo que haces sacales el sonido y después ponerles el badajo que es correspondiente a ellos porque vienen como una lata como está este ahora este suena a una lata y tiene que sonar como este oye baldomero que el pasigo no es muy amante de ponerle campano a todas las vacas como te puedes encontrar en la tudanca en el monte que casi todas tienen un campano vosotros como que solamente se lo ponéis en la muda a la que va adelante a la vaca que tira de la manada ¿no? un campano y sí sí de la muda y cuando vas a la feria pero en el monte nos podemos subir ahora al monte de la vega de paz y encontrarnos un montón de vacas igual no tiene campano ninguna sí, sí hoy ya tienes hoy ya tienes vacas de monte con campano porque lo necesitan lo necesitan hoy porque un día de niebla que eso llegan y no pueden no pueden dar con el ganado a lo mejor si están en la cuesta y por lo regular ya tienen muchísimas tienen campano oye Valdomero que a mí me lo contaste es bueno me has contado cantidad de cosas de tradiciones y de costumbres pasiegas y no se me olvidan pero para quien vea luego este reportaje y no lo sepa diles ¿cómo llamáis vosotros cuando se suelta el ganado al monte después de tenerlo en las fincas hay que dejar que la finca eche hierba y entonces lo soltáis al monte eso ¿cómo se llama? Enbarangar 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 es soltar el ganado al monte del verano para ahorrar el pasto claro todo el tiempo que está en el monte en el puerto está embarangando te mudas a la cabaña de arriba porque marchas el 15 de mayo marchabas y entonces pues ya había ganado que bajaba el último día de octubre estaban allí todo el tiempo en la braniza oye oye baldomero si yo cojo dos campanos de los que ya tienes terminados y te los sueno uno te sueno el otro los hago sonar y numeramos el uno y el dos y luego te tapamos los ojos y yo toco uno en un sitio y otro ¿sabes cuáles son? hombre no distingues los sonidos sí hombre claro qué pena que no haya por ahí nadie para que nos ayudase a hacerlo estaría muy bonito hay que tener para esto tienes que tener un buen oído si no tienes oído no puedes arreglar a mí lo que me asombra es que un campano cuando ya está terminado decís que con un golpe que le dais con el martillo en cierto sitio le cambia el sonido total totalmente es curioso claro y esos golpes tienen que ser en una parte determinada o se le puede dar en cualquier parte del campano no, no, no estos tienes que llevar un ritmo y ya ves tú donde llegas al campano de que le pones en plan y donde lo necesita estos campanos luego los llevas para las ferias esto sí sí ¿dónde los hacen estos campanos? estos los hacen en Cáceres Cáceres y el baño y todos se lo dan allí sí pero no les dan muy buen baño que tú en alguna ocasión lo has hecho pero que no te interesa porque lleva mucho trabajo ¿no? no es el trabajo es que tienes que tener un horno para adecuado para que para que temple para que le des el baño para meterlos porque por ejemplo los coges y los cortas la chapa la preparas y después los embarras y los dejas que sequen tienes que tener un horno para cierta una temperatura los metes y cuando eso pues ya los sacas y voltearlos para que se les va a ir al baño por todo por todo el campano y queda el campano en condiciones ¿y hay diferencia en el manjuelo en que sea de cuerno o sea de la pata de una yegua de hueso? muchísimo ¿sí? ¿también se nota la diferencia al sonar? sí hombre según para que el campano sea ¿tú tienes terminados ahí en tu taller tienes uno que sea de cuerno y otro de hueso? no ahora no no pues muy bien continúa poco a poco ahí que te vea yo un poco trabajando no queda más remedio bueno pues ya tenemos aquí en los dos campanos Baldomero ha aceptado el reto de que por el sonido vas a ver cuál es el del y cuál es el del vecino hemos marcado mío que es el del y vecino que es el del vecino él está de espaldas yo voy a tocar uno de ellos vamos a ver voy a tocar uno Baldomero ¿qué campano he tocado? el del vecino ¿el de? el vecino el del vecino ¿qué campano he tocado? el mío pues ya le tenemos que los ha conocido ya te puedes dar la vuelta los has conocido perfectamente Baldomero esto es hay que tener oído para ello o esto es porque has estado de pastor en el monte y estás acostumbrado a los campanos esto es el oído el oído y yo claro estoy acostumbrado a los campanos totalmente pero si no tienes oído no puedes no puedes decir cuál es uno ni cuál es otro te suenan todos lo mismo sí exactamente eso es lo que me pasa a mí claro claro eso es lo que me pasa a mí sí pues nada Baldomero yo con esto te dejo que te he pillado en plena faena no quiero entretenerte mucho voy a coger aquí en la Villa Pasiega un par de cosas por ahí algún puente de esos bonitos que tenéis algún pozo con cascada y luego voy a coger un bodego cuenta porque lo vas a contar mejor que yo cuenta para el espectador cuando yo esté luego cogiendo un bodego para qué lo utilizaba en los pasiegos el bodego esa construcción pequeñita que estaba siempre pegada o que está pegada a la cabaña ¿para qué servía? allí para meter todo lo que tenías comida leche vino tus cosas de de que hacían las madres los quesos para todo eso para echar la leche de nato allí para hacer la mantequilla para todo yo recuerdo una ruta que hice contigo por toda la zona alta de la hormaza a la marrulla y me paraste junto a un bodego y aparte de todas las cosas que estás diciendo me comentaste también que el pasiego la pasiega la familia lo que hacían también era meter ahí la ropa que se ponían los domingos para que no cogiese el olor de la cuadra de las vacas totalmente nosotros teníamos en la mesa del carro teníamos ahí un bodigo que me creo que esté y allí se colgaba la ropa que no usábamos para el ganado para ir de donde había que ir pues aquello no cogía el olor de las vacas y era para lo que para todo para la ropa y para los quesos para el vino para el agua que estaba fresco para todas esas cosas pues muy bien nada solamente que me le pronuncies el nombre otra vez porque yo no no acierto a decir el bodego el bodigo lo quiero decir el bodigo ¿eh? bodigo bodigo le llaman el bodigo o nos dicen la bodega sí pero el pasiego pasiego dice el bodigo el bodigo pues nada baldomero muchísimas gracias por haberme atendido ¿vale? y ahí te dejo ahí te dejo con tus campanos gracias a ti Tomás bueno pues estamos ya en el barrio de Pandillo barrio de Pandillo que tiene grupos de casas también como citas como otros barrios en este caso vamos a entrar al barrio de Rucabao aquí tenemos la casa que está en el cruce y por este puente vamos a pasar como digo al barrio de Rucabao nada más coger el cruce ya nos empezamos a encontrar bonitas cabañas vividoras para siega digo vividora por el avance que tiene adelante el tejado y el balcón esta es una cabaña vividora bueno pues en esta época del año lógico que el pasigo ande a la hierba aquí los tenemos buenos días que pasa este año con la hierba la hierba que se moja y se vuelve a mojar y que no lo vais a poder acabar ¿cuál no? está muy pesado ¿no? mucho y muy verde muy verde muy mojado pero nada que subo hacia el puente de la con lo tengo cerca ¿verdad? sí y mientras que los padres andan a la tele aquí tenemos a la niña a la sombra ¿cómo tienes el gato amarrado? es que aquí a veces igual se escapa y ¿y por eso lo amarras? sí ¿cómo te llamas? Susana Susana ¿te gusta andar a la hierba o no? que se pasa mucho calor se pasa mucho calor pues estar mejor a la sombra que sí Susana sí pues vale cuida a ese gato que no se escape ¿eh? no ahí tenemos la cabaña en la parte alta y nada esparciendo la hierba aunque esta tarde vuelven a dar tormentas y aquí en el suelo tenemos el clásico chánculo o zaraguto que utilizan los pasiegos para la cuadra y vámonos para arriba a visitar ese bonito puente ahí les tenemos a todos con esta parva esparciéndola aquí tenemos el sendero por el que tenemos que subir hasta ese puente y en el margen derecho el regato rocabao otra imagen de este bonito camino y las aguas del regato del rocabao a su paso por el barrio que lleva el mismo nombre barrio de rocabao tenemos que el camino es bastante cómodo y para un día de calor como el que hace hoy muy sombrío aquí tenemos una pequeña alcantarilla o aguatojo como lo llaman en esta zona y continuamos caminando tenemos una imagen de este río tan bonito bueno pues aquí tenemos que esto se va cerrando y terminamos en ese vértice que tenemos ahí arriba conocido aquí en la zona pasiega como una guinea o conocido en la zona de guña como un cuchillo ese vértice tiene un nombre se llama las lobrizas y hay alguna cabaña que otra pero muy abandonada y abajo en el comienzo es donde nos vamos a encontrar el puente la coz ahí tenemos otra imagen de las lobrizas desde el puente la coz por ahí hay un camino por el que se puede subir por todo el vértice a la llana de horra y a monte hormías y aquí en pleno bosque tenemos paredes de lo que en su día cerraban fincas ya hoy perdidas incluso aquí tenemos una cabaña metida entre la vegetación totalmente abandonada ahí tenemos totalmente cubierta por matorral esta cabaña pasiega tenemos el bocarón de arriba y nada es lo poco que podemos ver de ella el camino cada vez se cierra más cada vez estamos más cerca de las lobrizas por lo tanto cada vez tenemos también más cerca el puente la coz y aquí llegando a él podemos observar otra cabaña pero totalmente cubierta por la vegetación esto es un abandono total que pena aquí tenemos el estado de esta cabaña que tomaba una imagen por la parte trasera esta es la entrada a la cuadra pero avellanos que la superan con creces totalmente tapada otra en un estado similar y el camino que podemos observar que por aquí no pasa nadie hace tiempo las zarzas cruzan el camino de lado a lado y esta es la cabaña por la parte delantera pero que tampoco se le ve ni la puerta y aquí tenemos como está el camino como está de zarzas que me tengo que ir abriendo paso justo al lado de las cabañas que voy tomando imágenes de ellas y por fin llegamos a este bonito puente nunca me pensé que estaba tan complicado el camino vamos a acercarnos a él por aquí teníamos el arrendajo lo oímos gritar y nada que puentes de estos los tenemos muy cerca de la vega de paz en el barrio de Hiera pero lo que está complicado es venir a este que está lejos camino cerrado y es el que hay que seguir viniendo para que este camino no se cierre aquí está el paso por encima del puente qué bonito qué maravilla pero que sin tardar mucho esto se va a perder aquí tenemos el regato de roca y este camino que va sobre el puente como antes dije y vuelvo a repetir si continuásemos nos conduciría por las lobrizas a la llana de ahorra y al monte hormías y animo a quien quiera venir a visitarle que entre en el barrio de Rocabao hasta donde termina la carretera y desde allí por un sendero que como han podido comprobar está muy cerrado hasta este puente se tarda media hora quien quiera visitarlo media hora andando y nada ahora nos toca ya desandar esta media hora hasta el coche que el camino pues bueno con lo que hemos abierto al subir lo tendremos un poco mejor y quiero coger una imagen de este muro muro que tiene dos o tres metros de alto cuánto trabajaron nuestros antepasados qué cantidad de piedra aquí colocada en este muro para nada para que dentro de poco se venga abajo se tape de verdad aquí tenemos metros y metros de muro muchas horas de trabajo regresamos a la finca donde estaban este matrimonio de paseos con sus hijos extendiendo la parva y ahora están secando más parece y ahora nos hemos cambiado de barrio de la vega estamos en el de Víaña y justo donde termina la carretera podemos disfrutar de esta bonita cascada y este bonito pozo ahí tenemos la entrada del agua en el pozo y si continuamos un poco una vez que termina la carretera en el barrio de Víaña continuando por esta pista nos vamos a encontrar con otro bonito puente del que vamos a tomar unas imágenes y ya desde ahí nos volvemos ya la tenemos ahí al fondo tenemos la parte de arriba por donde discurre el camino río Víaña el puente y vamos a tomar ahora una imagen del ojo del puente bueno pues estas construcciones que nos encontramos en pleno bosque es una maravilla es un trabajo que realizaron los pasiegos hace muchísimos años y que son verdaderas obras de arte solamente la piedra ni una gota de material que no sea cementos u otras cosas piedra sobre piedra ahí le tenemos este puente en Víaña sobre el río Víaña bueno pues hemos cambiado de valle de ayuntamiento y de villa estuvimos en la vega de paz villa pasiega y ahora estamos ya en el límite entre la vega de paz y San Pedro del Romeral lo que viene a mi espalda esa población que está al fondo eso es San Pedro del Romeral la otra villa pasiega y aquí lo que vamos a hacer es coger la costumbre de cómo hacen la hierba los pasiegos algunos de ellos todavía como se hacía hace 50 años ¿por qué se sigue haciendo de la misma manera? pues porque son fincas en las que no entra la maquinaria y donde no puede no puede arrastrarse la hierba ni meterse de otra forma por lo tanto voy a coger unas imágenes de cómo lo meten a Belorta que era como se metía siempre con esa vara de avellano cargando la hierba encima y nada pues me está esperando es un pasiego que lo conozco está en el barrio de Bustálequín y me está esperando así que vámonos para allá y aquí justo en el límite de las dos villas pasiegas tenemos un grupo de vacas y nada si me estoy acercando es para coger una imagen de ese campano que veíamos hacer a Baldomero en la Vega de Paz ahí tenemos campano con el manjuelo de cuerno de un trozo de cuerno y ahí tenemos una vaca típica de esta zona la vaca pasiega esa que tenemos ahí bueno pues ahí tenemos la cabaña abajo entre aquellos robles bueno pues ahí tenemos a este pasiego en la punta gallada de la finca oye Tomás ven para acá que voy a empezar a virulzar a ver si te enseño ya me está llamando me ha visto me está llamando voy a acercarme a él bueno pues ahí le tenemos como lo tira al aire para que se ventile la hierba que termine de sacar lo poco que le queda Lolo buenos días hola buenos días Tomás que pasa que pasa este año con la hierba pues que no nos viene el sol no nos cura y como lo hacéis pues malamente porque hace medio día bueno luego la tormenta mal mal nos vemos muy mal con ellos muy mal y para segarlo peor segarlo vaya que vaya lo peor es meterlo meterlo bueno que tienes aquí un pico contra arriba seco ya no si este trozo de aquí es más arrimado y lo he sacado a Dalle y lo voy a llevar para casa que parece que el día apunta como de haber tormenta y lo vas a meter a Belorta lo voy a meter a Belorta que la gente igual se piensa que eres atrasado pero aquí no hay ningún tipo de atrasamiento atrasado mucho pero que no hay otra manera pero bueno que no hay otra manera de meterlo no hay otra forma no bueno pues puedes ir preparándola cuando quieras voy a hacer un poco de Lumio que le llamamos para después Lumio esto abajo en la zona de Toranzomo me parece que le llamamos Ruela bueno aquí es a Lumiar tenemos que enderectar un poco la Belorta y no se pueda cargar mucho porque no está bueno la Belorta suele ser de Avellano ¿no? si la Belorta oye también es buena de Mostajo ah si eh si tenemos Lolo Escudero eres si si Lolo Escudero famoso por la vaca pasiega bueno viniendo por el camino había un grupo de ellas de limosinas y había una pasiega entre ellas que le he copido una imagen son mías son tuyas de lijo si bueno pues ya le tenemos ahí preparando un brazado ese brazado tiene algún nombre esos brazos que preparas no 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 brazados brazados bien colocados con el rastrillo si pues son brazados tiene que estar bien hecho esto Lolo lo aprendiste desde niño pues desde que podía llevar algo a casa porque las fincas aquí no 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 requieren otra cosa no requieren mucho no pues nada que pasa la tierra ahora meterlo aunque no esté muy seco porque esta tarde viene la tormenta otra vez yo creo que sí marca tenemos un verano muy malo por lo menos y nada como no está muy seco tampoco cargarás mucho no no cargaré hay cuatro brazadujos cargaré ya las fuerzas tampoco me acompañan mucho metes todo en seco Lolo o metes también algo en verde en silo no no metemos en seco todo en seco si seco oye si obliga hacemos alguna bola pero que aquí para estas cuadras después es muy es muy latoso bueno pues ya que tenemos como prepara el brazado bien apretado con el rastrillo apretándolo bien contra las piernas ya lo cargarás más ¿no? si si vamos a cargar otro poco ¿otro poco? que está muy verde está malo pero cargaremos otro poco ¿y no tienes nadie quien te ayude antes de que venga la tormenta? pues por ahí dos caballones a ver si los puedo enseñar un poco ¿que no quieren tirar de la balota? pero no quieren tirar de la balota no quieren no ¿y detalle? pues poco pero algo más estos jóvenes son como como esos burros de antes que había que enseñarlos y no habéis dejado los trajeros de lavandamiento pues estos son iguales aquí arriba en estas villas pasiegas en estas cabañas a los chavales les ha llegado también las maquinitas y los móviles y todo eso sí les va llegando la petición madre mía están yiciéndote algo y yo creo que pasan más tiempo con el móvil que con el castillo vamos a echar este y como no está muy seco para el pajar con ello sí, sí tiene una cabaña pasiega con la escalera de piedra delante ¿no? es lo malo era mejor que estuviera a ras de suelo ah claro, claro pero la escalera es alta y peor que peor bueno ya con esto bueno pues ahora vamos a ver el arte de echar la velortada arriba encima de a ver Lolo explícalo para el que no lo sepa te agachas y coges con la mano derecha y con la mano derecha coger la punta de la velorta eso es después ir apoyándote sobre ella al ser posible que estás siempre un poco en cuesta hacia abajo sí claro, ya no te cuesta levantarte claro aquí está muy bien y apretándote sobre ella ahí aquí metes la cabeza y el brazo a coger el cabo que le llamamos de abajo y ahora te tiras tú al suelo ¿no? y ahora sientes el culo y hacia arriba madre mía que está pesado pues sí, un poco pesa, sí si no hubiera cargado algo más tenemos cuidado que tienes ahí el regato sí que tal vez por ahí para andar Lolo pues sí, me manejo te manejas bien sí, es tanto ya la hierba que se ha llevado a casa que casi que ya ves abulto oye, y los burros también meterán algo arrastras o como sea ¿no? sí, ya no no aquí luego la ves a lo mejor que coincide a veces Tomás sí a lo mejor te pica la cordubilla en la cara o en algún sitio la cordubilla que es el que llamamos el tábano el tábano y que tengas que aguantarle hasta el pajar que no puedes soltar las manos como tiras la hierba claro, claro bueno pues ahí le tenemos llegando ya a la cabaña que dura es la vida del paseo Lolo muy dura, muy dura bueno pues ahí le tenemos me he cansado yo de venir corriendo delante de él con que él me imagino que viene ya ahí tenemos la escalera de piedra y directo al bocarón con ello y así una y otra vez hasta que se acabe la finca hasta que se acabe el prado ahí le cuesta un poco meterlo es más ancha la abelhortada que el bocarón bueno pues ahí le tenemos ya en el pajar con la abelhortada y nada, este pajar hay que llenarle a abelhortadas hay que llenarle a abelhortadas hay que ir empallándolo y pisándolo poco a poco y cuanta más se meta mejor que luego la hierba en el inmediato está muy cara después no sobra, no pues muy bien ahora yo no te voy a hacer perder tiempo a por otra, ¿no? entonces me marcho a por otra muy bien, venga Lolo bueno pues ahí le tenemos a Lolo Escudero a por otra abelhortada y esto es un sin parar le hacíamos antes que era muy dura esta vida había que tener aquí a los chavales Lolo toda esta juventud de abajo de Santander y Torrelobeca por ahí tenerlos aquí una temporada ayudándote y se hallan unos hombres bueno pues nada no te entretengo más Lolo bueno Tomás, pues ala adiós hasta cuando quieras venga, gracias Lolo, adiós adiós hombre, adiós ahí le tenemos bueno pues nada, hasta aquí este reportaje este documental que comenzábamos en el Valle de Toranzo acercándonos a la churrata de Borleña o Churrón y continuábamos en la Vega de Paz y al final hemos terminado en San Pedro del Romeral Villa que como pueden ver está allí a mis espaldas podríamos haber hecho más cosas pero ya llegó el mediodía estoy un poco cansado y vamos a dejarlo y otro día posiblemente continuemos con otra serie de cosas que podemos hacer en estos valles o en otros porque Cantabria es infinita y Cantabria es muy bonita y en Cantabria se puede hacer cualquier cosa así que yo seguiré buscando de cara a hacer otro documental y nada deseerles que les haya gustado este sin más hasta la próxima amigos Amor es el venido de Abel Salah 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 Amor es el venido de Abel Salah